Bienvenido a un nuevo video en el canal, en este caso vamos a reaccionar, a reaccionar Uh, ya empecé a retrabar amigo, como siempre No, en este caso vamos a reaccionar a Nacho Curtido, video oficial Lo acaba de sacar hace un ratito Así que nada gente, sin más vuelta, empecemos Amigo, alto perro, te llega a agarrar a ese perro amigo, no la contás Te escucho Me levanté, con ganas de patearle el culo a la escena Y como Tavo puso el beat se logra sin ningún problema Soy un tipo de morón que no nació pa' ser cualquiera Un fin de M.B.S. en la esquina y otro en Movistar Arena Ya me curtí el lomo y como nunca tuve nada salí pa' ganarlo todo Con la ambición del barrio que solo le importa el oro No me mueve ni con plata, paso y más hombre que el lobo Mi infancia no fue puntualmente lo más bueno Pero un campeón se adapta a su terreno, like McGregor Y ahí fue cuando me metí en la mente que si no nací para esto no nacía directamente Corta, haga lo que importa ser genuino y veo muchos de mi peso pero pocos de mi estilo Así que no bajen la guardia si van a pelear conmigo Porque soy un tipo simple pero firme y decidido Gracias a mi mami por dotarme de mis capacidades Me da gracias el cambio de flow amigo porque tipo empezó re hardcore Y como que hizo la pausa y empieza gracias a mi mami Pero o sea, algo que a mi no me da gracias solamente a mi Segunda pausa Se viene con todo De arriba ni la lluvia El éxito no es un regalo Y pa' cumplir un objetivo hay que salir a buscarlo Hoy todos quieren vida de pegado No les gusta el sacrificio pero si sus resultados No se puede discutir Para estar en donde estoy hay que vivir lo que viví Ya sea en la plaza, en la music o compes de free Tengo toda una carrera que te pueda hablar por mi Es posta lo que dice Nacho Yo creo que es uno de los raperos De los competidores más infravalorados Porque lo hago a Cebocha que está amigo Y nunca que tuvo como que un reconocimiento muy grande Muy bueno 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 La verdad tengo que decir que me gustó Me sorprendió lo bien que está rapeando Nacho O sea, no lo digo en modo de burla Sino que lo bien que está vocabilizando O modulando Nacho En los temas me sorprende mucho Modula mejor que yo haciendo reacciones Amigo porque para atrás estoy hablando Nada, el tema me gustó El videoclip también está muy bueno Así que nada gente Si el video le gustó Denle me gusta Suscríbanse al canal Activen la campanita Para saber cuantos videos nuevos Síganme en mis redes sociales Voy a dejar el video oficial en la descripción Para que lo vayan a mirar sin corte Nos vemos Adiós